Hola que tal mi gente, sean bienvenidos a un nuevo video de Chichigua Chichigua es un bebé Le da un bebé Es una sola Se preguntaran donde esta el bebé Ven, 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 no porque le voy a poner una página ahí que va, tu sabes Ah, es una sola Es una sola chichigua Oíte Hola que tal gente de Youtube sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Aquí estoy con Audrey Es lo que vale Hola Chichigua Voy a aprender, yo no se Pero nosotros no estamos solos, aquí tenemos a Kari Hola Aquí están los chicos, ustedes esperan que ya están haciendo un plan ahí atrás para entrar ¡Hurraca! Son entradas formadas ¡Miren que flow! ¡Miren que flow! Y ahora directamente desde la parra entera de San Cristobal ¡Argolery! ¡Miren, miren, miren! ¡Miren, miren! ¡Miren, miren! ¡Miren, miren! ¡Arle! Y ahora directamente desde... ¡Arle! ¡Golery! ¡Stomp! ¡golery! 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 Bueno gente, en el día de hoy como ustedes ven estamos acompañados, en el día de hoy vamos a poner a las chicas a volar chichigua, a las chichigua les falta los pernillos y la cola yo se las voy a hacer y luego yo se las voy a echar a cada una de ellas para ver cuál de estas bellas chicas, a volarme aquí, yo, que la que es mejor de chichigua de las que están aquí, pues ustedes la van a seguir en Instagram y van a votar acá abajo con su nombre, cuál le gustó más, de todas las le gustan a todos, empezamos o qué, dale, vamos ok, bueno mi gente, ya estamos aquí, la primera que va a volar a la chichigua es Urraca alias Jenny, o sea, esa es mi Jenny, yo se la voy a echar a Jenny, Jenny no la dejes enganchada, no la dejes enganchada, te la voy a soltar, 3, 2, 1, bueno, ya Jenny la voló la chichigua oye, la vas a enganchada, la vas a enganchada, ay, y para donde estuvo Jenny, porrío entonces, pero suéltale hilo, mira Jenny, se estaba enganchada ya, 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 la voy a echar a la chichigua, ay, pero para donde ya va, pero mira por donde ya está, ella salió de aquí, mira por donde va ya, ven corriendo ahora, ven corriendo, que se siente por la chichigua Urraca, divino, pero tú no, es una paz, una paz la chichigua tengo el suelo ahí, bien gente, ahora es el turno de Audrey, vamos a ver Audrey, así que Audrey, se obsede en el hilo de acá, yo voy y te la hecho, oye, 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 quien alcance ese límite, de pasajeros y de calificadores, quien la mantenga en el aire por 10 segundos, bien gente, ahora es el turno de Audrey, ahí va Audrey, pero, ahí va es el turno de Audrey, ahí está Audrey volando la chichigua, Audrey, pero suéltale hilo para que te mantenga en el aire, y mira Urraca quiere hacer rebando, oye, se te va enganchada, se te va enganchada, se te va enganchada, no la jales, ay, pero, ay, 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 pero la tiene, la tiene volando, ay, pero para donde va Audrey, pero la tuve por un tiempo, buena defensa, ahora es el turno de, Arleni, Arleni, Arleni señala Kari, cual de las dos, Arleni o Kari, ella te graba, piedra, vapor, tijera, cual de las dos, ah, ah, tijera, va tú, va tú primero entonces, yo tengo fe en que ella va a llegar lejos, este hilo me lo dan más corto, porque iba a aprender a ver a chichigua en el seico, ya tú sabes, vamos a ver que es lo que es, vamos a ver ahora que tal, a ver si es verdad, que ella aprendió a volar chichigua en el seo, ya, 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 voy a Urraca por allá, que truco, porque estamos caminando más para delante, mira donde estamos ya, 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 ahora yo te aviso cuando le sueltes, la tsiga, la traga, no, espérate, hey, ey,hey, ta de la taxi de verdad, soy la única que dijo, yo te aviso cuando le sueltes, ya, espérate, que nos hay riot, vamos allá, ahora es el turno de ella, vamos, vamos a ver que tal, uno, dos, tres, pero suéltale, tiene que suéltale, jajajajaja, jajajaja, jajaja, jajajaja, jajajaja, No, 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 no. Pero tiene que soltarle, entonces te puchas corriendo con ella. No, eso es el de la instrucción. Ahora se le explicó el turno de Kari. Volando. ¿Quién va ganando? Bueno, por el momento va ganando Jennifer, porque la de ella voló más alto y con un ratito más en el aire. ¿Cómo es? El video lo dice todo, creo que. No te vale, porque la única que clave la teoría soy yo y de nada te sirve. Ah, la teoría no sirve para mucho, ¿no? Yo la platicé, su vida. La teoría no se aplica de nada así. Así mismo. Vamos a ver. Ahora es el turno de Kari. Espera. Corta, va a tirar la cabeza. ¿Cómo es que le dicen cuando le dicen que no castiga y empiezan a bailar? Otra vez, suelta el dedo. ¿Cómo es que le dicen? La culebrilla. La culebrilla. La culebrilla. La culebrilla. La culebrilla. No le suelta, vamos a prender, vamos a decir eso. La culebrilla. La culebrilla. Kari, te voy a recomendar algo que te ponga más lejos. Ok. Vamos a ver. Ahora es el turno de Kari. Vamos a ver. Mírala cómo están las chicas. A ver cuál es la que más dura en el aire. Tres, dos, dos, uno. Ahí va Kari. Ahí va Kari. Ahí va Kari. Kari la está subiendo normal la chichigua. Como Kari hizo su curso de voladera de chichigua. Dale Kari, dale Kari. Eso Kari, suéltale Kari, suéltale. Suéltale Kari. 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 ¡Gracias! Bueno, pero duro en el aire. Épica Kari. Le ganamos a Jey. Pero... Ok, me ganó. Ya hemos volado a la chichigua. Ahora le toca a Ledeus. Sí. Vamos. Vamos. Ok, vamos a ver si el experto es verdad. Le toca a él hacernos la demostración. Oigan, hay viento. Miren cómo se mueven las matas. Ese es el destino. Se está moviéndolas. ¡Hay mucho viento! Ok, es el turno de Ledeus. Vamos a ver si el experto es verdad. Desperto. Y... Aquí está. Así es, miren. Vamos a volar la chichigua para que las chicas sepan cómo se mueve la chichigua. No hay que hacer muchas cosas. Me avisa. Solamente llevo a tenerla que está bien. Es una mucha cosa. Ok. Jennifer. Graba de este lado. Jennifer. Jennifer. Voy. Y así es como se mueve la chichigua, chicas. Creo que ha sido todo por este video. Acá estamos con Raga. Acá tenemos a Cari. Recuerden seguir a Cari en Instagram. Seguirla en su canal de YouTube que estará ahí abajo. Hice un reto con Cari que nos quedó súper chévere. Así que vayanse al canal de Cari que va a estar ahí abajo. Ha sido todo, mi gente. Estamos en puro toque de queda. Espero que les haya gustado muchísimo, chicas. Fue un placer. Hey. Bye bye, gané. Voten por mí, señores. Siente todo. Cuídense. Nos vemos y... Chao. Au.